Gracias, muy buenas tardes. Así es, por más de tres horas, la comisión integrada por el director de prisiones Manuel de Jesús Pérez Sánchez y los procuradores fiscales Alejandro Moscoso Segarra y Perfecto Acosta, interrogaron al alcaide y a todo el personal médico que labora en el centro penitenciario. Lo que hicimos fue trabajar con todo el personal del área médica y todo lo que tiene que ver con las atenciones que se le brindaron aquí, un seguimiento desde la evolución inicial, el surgimiento del problema y la evolución completa del tema. Hasta ahora no tenemos nada nuevo que informar porque tenemos que avanzar en la investigación, esperar los resultados de patología forense. Desde la muerte del Duro Motors el pasado martes, llueven las denuncias de familiares de reclusos en torno a los descuidos de las autoridades penitenciarias. Tiene gatriti, tiene eso por no comer, porque la situación como vive no le permite comer. También tiene una pelota y que no sabemos lo que es. Le ponen una inyección para tranquilizar o le dan alguna patilla. Un caso que se dio a conocer a través de noticias S&N fue el del acusado de sicariato de la red de Figueroa Agosto, Ricardo Pérez Mateo, quien ha tenido varios infartos dentro de la cárcel. La dirección de prisiones ya tomó las previsiones del lugar. En San Pedro de Macorís, introduimos de inmediato al coordinador de Nuevo Modelo, Roberto Santana, a hacer lo propio. Y siempre y cuando Amarita va a sacarlo, tenga la ciudad que se va a sacar. Si no Amarita no se va a sacar. Aunque no se tiene definido cuándo se entregarán los resultados de las pesquisas en torno a la muerte del Duro Motors, la comisión investigadora promete que entregará un informe serio y detallado. Es todo por el momento. Retorno con ustedes al Centro de Noticias.